En el marco del Día Estatal de los Valores y la Cultura de la Legalidad, el gobernador César Duarte Jaques instaló el Consejo Estatal que impulsará el tema de la legalidad en toda la entidad. A dicha reunión acudieron representantes de los diversos sectores sociales y gubernamentales. Mismos que integraron este comité que dará seguimiento a las buenas prácticas de los valores universales y se arraigó dentro de las comunidades para la finalidad de generar mejores espacios de convivencia y recuperar el entorno. Cabe recordar que fue el 5 de noviembre del año 2010 cuando los diputados recibieron la iniciativa para crear la Ley de la Cultura de la Legalidad, misma que aprobaron por unanimidad el 29 de marzo del 2011 y posteriormente su publicación fue el 30 de abril. Entre los objetivos primordiales que destacan en dicha ley está la creación de este Consejo Estatal y a su vez la conformación de cuatro consejos regionales que en conjunto planearán las estrategias para el impulso de la cultura y la legalidad a través de programas en toda la entidad, el cual servirá como instrumento guía para orientar las políticas públicas, las estrategias y acciones que en coordinación con los gobiernos, instituciones y organismos, tanto públicos como privados, que contribuyan a la construcción de esta cultura. Para Tiempo la Noticia ya, Pedro Fierro.